Hola amigos, hola amigos ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, hoy voy a documentarles un poco, digo, ando atravesando aquí por la carretera México-Laredo, a la altura de Huichihuayán, ya hacia Jolol, y pues al ver estos pequeños letreros que están acostados de carretera que anuncian la llegada de un punto que muchos reconocíamos que era la pimienta, la escalera, donde pues se venden nieves, donde se venden plantas, artesanías, comida, que es parte de un corredor que nació por la misma participación de las personas y que fundaron un corredor turístico aquí en la parte baja de Huahuatlán, pues bueno, hoy en día, siendo 5 de septiembre, pues así van los trabajos de la ampliación de la carretera federal México-Laredo, la parte que van a ampliar a cuatro carriles desde Ciudad Valles hasta Tamazuchale, esta es la parte de la escalera, la pimienta, perdón, la escalera, sí, la escalera y la pimienta, aquí toda esta zona donde ya está abierto literalmente donde vemos maquinaria, donde vemos áreas ya totalmente despejadas, pues esa zona donde anteriormente pues veíamos lleno de plantas, donde veíamos llenos de puestos que nos vendían deliciosas nieves de muchos sabores, vemos como pues ahora sí la carretera se está ampliando a todo lo que es el derecho federal y pues solamente ahora vemos las casas que estaban detrás de toda esta pantalla de plantitas que siempre veíamos, aquí en esta zona, recuerdo, había una nevería donde en una ocasión se paró a comer una nieve el presidente de la república, justamente aquí, aquí están las camionetas al lado y de fondo pues toda la sierra que ya también se puede ver, hay algo ahí, este, algunos, hay unos pedacitos peloncitos, algunas áreas ya como deforestadas por la, pues por las mismas personas, ¿no?, de que lo ocupan para, para hacer sus cultivos de manera tradicional y pues emprenden el hecho de devastar un poquito allá arriba, de deforestar, y esta zona, pues todos la recuerdan, esta zona con aquel fondo de aquel cerro en punta, pues aquí donde está el oficial, miren, ahí por lo menos seguridad vial apoyando porque ya regresaron los niños a las escuelas, pero esta zona es donde estaba llena de plantas, si ven del costado de izquierdo, hay algunas tiendas que están vendiendo todavía plantas, árboles y algunas nieves, pero esta zona es la, principalmente la recta donde veíamos un colorido por todo lo que se ofertaba, por todos los letreros que, pues ahora sí ponían el nombre de la nieve que había, de limón, mango, maracuyá, naranja, manche, de todos los sabores que había, y ahí está la maquinota, miren, este es así como va el proceso, para este proceso de ampliación de carretera ha habido muchas, pues reuniones, por ahí ha habido algunas discusiones, porque hasta donde llega la carretera, porque están tumbando árboles grandísimos, miren esta zona, aquí todo esto estaba lleno de plantitas y ya no está, prácticamente ya todo esto desapareció, hay mucha gente, pues obviamente trabajando en esta zona, están construyendo puentes de paso, este, y pues bueno, la gente se ha mostrado como accesible, porque al final, pues también va a tener algo de desarrollo, miren, aquí está el problema, bueno, aquí en este lado izquierdo, hay un montón de gente de la comisión, miren, miren nomás, porque la constructora que estaba trabajando aquí, pues bueno, con las lluvias, que hubo un reemplandecimiento de tierra, y, pues se cayó una torre de alta tensión, entonces, pues nos dejaron sin electricidad a la mitad de la Huasteca y parte de la Sierra Geretana, por esta construcción, pues parte de la ampliación, y como les digo, pues bueno, es parte del desarrollo, porque miles de vehículos ya transitan por esta carretera, hay que reconocer que los años que han pasado, les puedo decir, estoy seguro de cuando yo estaba más chiquito, ahorita, pues ya, ya crecí un poco más, pues obviamente son malos vehículos, ya la carretera se llena, se llena prácticamente de vehículos, y a veces en cuestión de emergencias, pues es algo complicado poder trasladarse, pero esta es la parte ya de la escalera, donde, pues miren, prácticamente desaparecieron todos los árboles, desapareció todo, ya quedaron solamente las fachadas de las casas, las entradas a las tiendas, y todo lo que estaba a orilla, aquí era un, era muy bonito pasar por aquí, porque aquí estaba lleno de árboles, eran arcos naturales formados por esos árboles, que finalmente sí estaban en la vía federal, y no fueron sembrados por ningún humano, estaban ahí solitos, nacieron, y eso es triste, porque si vemos la carretera, la zona es donde había más árboles, es donde el ser humano no toca, porque si vemos detrás de todos estos linderos, que hay, pues, son prácticamente casas, y más adelante, ya en la parte del Coy, toda esa zona, pues detrás de toda esa franja de árboles que ya tumbaron, simplemente son botreros, lienzos, donde ya solamente abunda el zacate, entonces, pues, así está el tema de la carretera México-Laredo, en el trayecto de Ciudad Valles a Tamazón Chale. Este video yo creo que lo voy a subir a YouTube, para que lo vean, y ahí va a estar guardadito, por lo menos que se quede una parte de cómo estaba la historia. Esta área donde vamos pasando, la deben de recordar bastante, justamente donde voy pasando, era un espacio donde estaba lleno de palmeras, lleno, lleno de palmeras, en una curva, y de fondo, pues, se veía todo esto, miren, esto era lo que se veía de fondo, y aquí exactamente estaban unas palmeras, que, pues, bueno, ya no, ya no están, ya no están, desaparecieron, las tiraron. Muchos, muchos sentimientos encontrados, porque hay gente que está en favor de ello, del desarrollo, y también está la parte ambientalista, de por qué tiramos estos árboles. Y entiendo, entiendo ambas posturas, pero también hay que decir, si aquí tumbaron, ok, 20 palmeras, pero arriba en la sierra, si se dan cuenta, ¿cuántos árboles están tumbando allá al fondo? ¿Cuántos? Entonces, no sé qué pensar a veces ya. Sin embargo, yo les quiero llevar estas imágenes, y que se quede en el recuerdo, que vean cómo está la construcción, cómo está la situación aquí en la carretera. Todo es lodo, ¿eh? No se crean, voy patinando, literalmente. Pero, pues, aquí vamos avanzando, mostrando esta parte de esta recta, es donde había unas, bueno, creo que todavía están las nieves artesanales, que, muy famosas, de una palmerita. Aquí estaban en esta recta prácticamente, y ya, también desaparecieron. Muchos negocios, pues, obviamente han tenido que cerrar. Otros se han emigrado a otra zona, donde aún no llega la parte de la ampliación de la carretera. Pero, pues, mucha gente sí está accesible a esto. Y también muchos están peleando y proponiendo que no pongan el muro de contención de concreto que está a mitad de carretera, porque hay que ser realistas. Hay muchas especies de animales que pasan por estos caminos todavía. A pesar de que hay mucha población ya en estas zonas aledañas a la carretera, pues, bueno, aún abundan muchos animales que, pues, bueno, en la parte ya de la carretera que está rehabilitada, ya hay mucho animal atropellado. Y, pues, bueno, aquí creo que hay que seguir derecho. Ya voy a bajar, pero no. También hay tanta señalética como tal. Pero, miren, aquí vamos, mostrando. Ya es un buen tramo de recorrido el que está aquí dándosele mantenimiento. Eso sí es puro lodo. Puro lodo. Así que si traen un carro chico, pues, van a patinar. Así que vengo patinando yo. Esta esquina, pues, miren, ahí está en este lado derecho todavía un puestecito que quedó con algunos letreros de la venta de nieves. Y miren, hombre, esto es puro lodo. ¿A dónde vine a meter? El carro literalmente patina. Hay que también decir que por toda esta carretera corre un sistema de agua potable que es de San Juanito. Y que alimenta los municipios de Tacahuitz, Cozcatlán, Huehuetlán. Entonces, pues, como aquí por encima de donde voy, sé seguro que va la tubería. Y con el uso de maquinaria, pues, hay grandes inversiones y más pesada, pues, han roto esas tuberías. Entonces, ahí sí la felicitación a todos los ayuntamientos que reciben agua de esta línea. Que los personal de obras públicas o de agua que literalmente han estado trabajando todos los días porque rompen la tubería, las maquinarias rompen. Entonces, forman unas grandes albercas a los costados de carretera. Eso sí, le lodo, pero forman unas grandes albercotas. Y hasta aquí, prácticamente, va este tramo entre Huichihuayán y la parte de Jolón. Y, si se dan cuenta, fueron nueve minutos de trayecto en el cual vimos la parte de la ampliación. Y aquí ya llegamos a El Limoncito, donde está la entrada al sótano de las guaguas. Pero aquí, pues, todavía no llega esa parte de la ampliación de la carretera. Hasta más adelante lo vamos a encontrar. Esta parte de la ampliación que vienen trabajando, si no mal recuerdo, ya hasta Palmira. Casi llegando a las armas, perdón, al crucero. Es más, está hasta el crucero de Tanlajas. Eso es hasta donde viene el trayecto de carretera y se va a unir con este tramo. Entonces, así va, amigos, la construcción de la carretera. México, Laredo, Ampliación, Valles, Tamazuchale, a cuatro carriles. ¡Saludos!